¡Venga mi niño, venga! ¡Suéltese el cofre! ¡Que no lo vengo con un metro! ¡Alelo, Alelo, Alelo! ¡Hincón un poco a tu lepro! Y patamar la niña, patamarlo, que no se enfríe y se lo vendo a un lado. ¿O vos querés decir que también te pido? ¿O vos querés decir que también te pido? ¿O vos querés decir que también te pido? En la mercadería, ando en la mercadería y al llegar los carnavales. ¿O vos querés decir que también te pido? 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 Muchísimas, muchísimas gracias por habernos esperado, que hace muchísimo frío. Y espero que os guste nuestro preparatorio, lo haces con todo nuestro cariño. ¿O vos querés decir que también te pido? ¿Papi? ¿Qué cantamos? El viernes de carnavales, que se nos mueve la pata de gallo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!